Soy el Dr. César Minera y te invito el miércoles 27 de septiembre a las 6.30 de la tarde a un foro sobre asuntos migratorios y especialmente DACA. El panel está formado de abogados de inmigración, representantes de vehículos y motores, líderes de gobierno y más. El 27 de septiembre te esperamos en el 2375 de la Sudvirginia. Más información al 825-4446. Es un evento gratuito, no faltes.